Queremos invitarlo, vamos a tener un poco de todo, en sí rock pero agradable, música de fondo, va a haber canciones de Tepolis, Led Zeppelin, canciones también de rock nacional, de Spinetta, Divididos y bueno, también temas nuestros, así que los queremos invitar, va a ser tempranito, a las 9 más o menos, así que vayan tempranito, pueden comer ahí también, tomarse unas birras y nada de eso, los queremos invitar, es en el patio, Lisandro de la Torre 2184, casi colectora ¿Cómo funcionan ustedes como banda? ¿Cuántos son los integrantes? ¿Cómo practican? ¿Cómo son los ensayos? Bueno, nosotros ensayamos todas las semanas, bueno, cuando tocamos les metemos un par de ensayos más, está Javier Lucini en bajo, Javier Nevia en batería, Ezequiel Justi en guitarra y yo en voz y también vamos a tener un par de invitados para este viernes, así que va a ser completito Vienen creciendo, la posibilidad de poder presentarse ante el público firmatense, me imagino que siempre una responsabilidad y una alegría Sí, ni hablar, cualquier fecha para nosotros es una responsabilidad porque es algo que realmente disfrutamos y nos encanta hacer, así que todo el esfuerzo va ahí siempre ¿Cómo les llegó la convocatoria de los muchachos del patio? Bueno, lo conocemos a Nicola Bombarda y los otros chicos también son amigos del resto de los integrantes de la banda que nos invitaron y a nosotros siempre, en cualquier lado tocamos, así que fue adelante Bueno, la invitación entonces para aquellos que disfruten del rock, pero también como decías un abanico bastante amplio Sí, hay de todo, siempre mantenemos en la rama del rock No sé cómo explicártelo, pero si quieren escuchar rock, agradable, canciones internacionales, nacionales y bueno, temas nuestros también, más que invitados